Yo vi que la gente no cuidaba el agua y no lo usaba, solo dejaban el caño abierto y la monguera abierta. Lo que me motivó a participar en este concurso fue para concientizar y motivar a nuestros niños sobre las buenas prácticas para el ahorro del agua potable, ya que el agua es primordial y elemental en nuestras vidas. El buen uso y el reuso del agua. Pinté y coloreé con plumones, clayolas y también colores. Debemos concientizar a todo el pueblo y el magisterio cañetano a que nos pueda ayudar a difundir sobre el buen uso de nuestro líquido elemento. Que cuiden el agua para la vida de los animalitos, para la vida de las flores y para nosotros los humanos. Saben que yo hice mi dibujo con lapiceros escarchados y con plumones en colores y también con colores. Acá está mi dibujo. Acá está mi mamá lavando la fruta. Y esa agua que está cayendo va dentro de mi monguera hasta llegar donde mi huerto. Acá está plantita. Amin. 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 ¡Gracias!